Un juez de control de garantías otorgó medida de aseguramiento en contra de un hombre presuntamente responsable de la muerte de su hijastro de dos años de edad. El padrastro habría abusado del menor, golpeándolo hasta ocasionarle la muerte. Este hombre tendrá que pagar 33 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento. Carolina Beltrán nos informa. Los hechos ocurrieron en Madrid, Cundinamarca, el pasado 24 de octubre. En la vivienda donde ocurrió el crimen, solo se encontraban este hombre y un menor de dos años de edad. Al parecer, y según narran las autoridades, este joven habría abusado sexualmente y golpeado varias veces al menor, produciéndole la muerte. Sin embargo, el presunto agresor salió rápidamente a pedir auxilio y es allí cuando interviene una vecina y le ayuda. El padrastro acude a donde una vecina buscando auxilio para el menor, argumentando que había broncoaspirado con unos alimentos que él estaba suministrando. La vecina decide llevarlo de manera inmediata a brindarle asistencia hospitalaria y lamentablemente cuando el menor llega, llega sin signos vitales. Asimismo, el CTI de la Fiscalía entrevistó a algunos vecinos del sector quienes manifestaron que el menor era maltratado constantemente. Se logró establecer las múltiples heridas, entre las cuales bien vale la pena destacar que el menor presentaba costillas fracturadas, uno de sus brazos fracturados y una lesión que comprometía el hígado al punto de haber sido estallado. Su hígado, lo que todos estos traumas finalmente conducen a su deceso. Inmediatamente este hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, en donde hace pocas horas le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía solicita orden de captura en contra del agresor, se procede a su captura, se legaliza la misma. Jonathan Javier Tenjo tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento, delitos que no aceptó. Asimismo, Tenjo fue enviado a la cárcel modelo y las autoridades continúan con la búsqueda de la mamá del menor.